Decidí cambiar de carro y mi mujer me decía que en el condado Forden, ahí está la agencia aquí Carros y trocas bonitas, yo de allí quiero la mía Y nos fuimos a la agencia a hablar con los vendedores Salió Roberto y Enrique con muy buenas atenciones Nos veremos los más grandes pero somos los mejores Claro que sí, mi raza hispana, si piensa cambiar de carro, nos esperamos en Fordenquía Bueno, bonito y barato, solamente Fordenquía de Rosender, Texas ¡Los esperamos! Familia Hispana, para mí es un placer tenerlos nuevamente en este espacio Donde vengo a traerles una pequeña muestra de nuestro gran inventario Porque lo que se viene está bueno, nuestros vehículos nuevos, usados y certificados Automóviles, SUVs y camionetas que no se puede perder Y quédense con nosotros aquí en Fordenquía donde no somos los más grandes, somos los mejores Familia Hispana, seguimos aquí en Fordenquía Trayéndole lo mejor de nuestro gran inventario porque tenemos un inventario grandísimo en autos nuevos, usados, certificados, automóviles Tenemos SUVs, trocas, vehículos para el trabajo, todo lo que necesita lo tenemos aquí en Fordenquía Así es amigos, estamos aquí desde Rosenberg, Texas Y acuérdate, si quieres ver todo el inventario, ve a Fordenquía.com y vas a ver todo el inventario Recuerda que Kia tiene 10 años, 100,000 mías de garantía de los carros certificados Tenemos el CarFest disponible, los carros están casi nuevos Así es, además comprar con nosotros es muy fácil Tenemos diferentes formas de compras, como comprar por teléfono Sí, comprar por teléfono, porque en Fordenquía tú simplemente tienes que levantar ese teléfono Y llamarnos ahora mismo a la línea que se encuentra en pantalla Y Robert los va a atender en español como si fuera de la familia Y les va a decir exactamente qué es lo que necesitan para comprar Pero Robert, cuéntanos qué tenemos por acá atrás Amigos, tenemos una 2020 certificada, no nueva, certificada Telluride Recuerda que este es el carro más caliente que está ahorita en el mercado Todos quieren este vehículo, está disponible aquí en Fordenquía Y por solamente $2.59 te lo puedes llevar porque estamos ubicados en el 59 aquí en Rosenberg, Texas Así es, y no importa si usted no tiene crédito o tiene mal crédito Si no tiene social o licencia de conducir Aquí estamos ayudando a toda nuestra familia hispana y queremos que haga parte de nuestra familia en Fordenquía Donde no somos los más grandes, somos los mejores Señor, señora, si a usted ya le dijeron que no en otro lugar Lo hicieron perder el tiempo, todo el día sentado Lo caramelearon y a la final le dijeron Aquí no puede comprar Pues no se preocupe porque eso no pasa con nosotros aquí en Fordenquía Porque de entrada le damos la opción Que usted nos llama a la línea que se encuentra en pantalla Y por teléfono le vamos a decir que es exactamente lo que necesita para comprar con nosotros Así es amigos, no se preocupe si tiene mal crédito Divorcio, no tiene seguro social Al IT, le pagan cash Ha tenido bancarrota No importa ninguno de esos problemas aquí Porque tenemos un plan para todos Y todos califican aquí en nuestra agencia Tenemos un inventario grande también No solo de certificados Porque tenemos usados, ¿verdad? Como esta 4Runner que está atrás de aquí Y solo tiene 68 mil millas 2016 SR5 Y todavía tiene garantía de fábrica Así que no demoren esa llamada Llamen ahorita mismo Porque solo por 2.59 se lleva este vehículo Hoy mismo, ¿por qué? Porque estamos ubicados en el 59 aquí en Rosenberg, Texas 2.59 y esta 4Runner es tuya Así es, además si usted tiene en su casa un vehículo que no le funciona Que le suena hasta la pintura Pues no se preocupe porque nosotros le vamos a dar dinero Por intercambio, por ese vehículo que ya no le funciona Y lo mejor de todo es que no lo tiene que traer No lo tiene que empujar Ni siquiera tiene que traerlo por pedazos Porque por teléfono le vamos a dar el precio El valor que le vamos a dar a ese vehículo Y un valor muchísimo más alto de lo que se lo pueden dar en otro lugar Mil dólares arriba de lo que es el mercado ahorita mismo Mil dólares arriba de lo que es el mercado Y si tienes un carro que no sirve Que solo lo tienes que empujar Mínimo mil dólares Así es, así que no pierdas la oportunidad Y levanta ahora ese teléfono Y llámanos a la línea que se encuentra en pantalla Y ven a ser parte de nuestra familia Ford Benquia Donde no somos los más grandes Somos los mejores Y seguimos aquí en Ford Benquia Aumentando el inventario Así que estamos buscando inventario Si tú tienes un intercambio Que o vehículo que quieres simplemente vender Llama al número que está en pantalla Y te damos el valor por teléfono Sin tener que traerlo aquí O si quieres ir a la página de web O por tu celular Busca Ford Benquia.com Haces el Trade Evaluation Y te damos Instant Cash Offer Así que lo hacemos instantáneamente Tenemos inventario certificado Y también carro usado Como este Lexus que está aquí atrás Con solamente 80 mil millas Lo hemos inspeccionado Así que está casi como nuevo el vehículo Pero lo mejor de todo son los pagos 2.59 y te lo puedes llevar Porque estamos ubicados en el 59 Aquí en Rosenberg, Texas Así es, no pierdas la oportunidad ¿Qué tienes que hacer? Es muy fácil Pues levanta ese teléfono Y llámanos ahora mismo A la línea que se encuentra en pantalla Que por teléfono le vamos a decir Exactamente Qué es lo que necesita Para comprar con nosotros Y no se preocupe por el idioma Porque aquí hablamos español En todos nuestros departamentos En el de ventas En el de mantenimiento En el de finanzas Servicio Todos hablamos español Y lo vamos a atender Mejor que su familia Amigos, acuérdense Lo único que tienes que hacer Es llamar al número Que está en pantalla Hazlo ahorita mismo Agarra la información Sobre tu vehículo Sobre el vehículo de nosotros ¿Quieres saber por aprobación de crédito? Lo que tienes que hacer Es llamar al número Que está en pantalla Porque nosotros te vamos a ayudar Aquí en Fort BendKia No somos los más grandes Somos los mejores Attention, attention This is a very important message From Fort BendKia Please pay very close attention Hey everybody This is Enrique Lance General Sales Manager At Fort BendKia And I have something Really important I'd like to talk to you guys about Inventory We need cars And we need your car With used car values Being at an all time high Right now Is the best time To sell your car If you ever thought About trading it in Or buying something new Go to FortBendKia.com Fill out the link On the website Send us your information And you'll get An instant cash offer For your vehicle Now whether you buy A car from us or not And we hope you do But even if you don't Absolutely Give us an opportunity To look at that car Because if we look at it Like it And decide we want to buy it We'll cut you a check for it On the spot You can spend your money Anywhere you like So now is the time Go to FortBendKia.com Send us your information And we'll give you An amazing offer Y seguimos aquí En Fort BendKia Donde queremos Darle la bienvenida A esos compradores Por primera vez Esos compradores Que no tienen crédito Que tienen mal crédito O también aquellos Que reciben su pago En efectivo Quiero decirles Que con nosotros Si es posible comprar Además de eso Cero de enganche Cero por ciento de interés Y cero pagos Por cuatro meses Así que aprovecha Hoy mismo Y si tienes un intercambio Estamos dando hasta mil dólares Arriba del valor De Kelly Blue Book Porque necesitamos inventario Tenemos inventario También en nuestra agencia Certificado y carros usados Como esta camioneta Que está aquí atrás GMC Dos mil dieciocho Con solamente veintinueve mil mil Así que tiene garantía De fábrica todavía Aprovecha Porque esto te lo lleva Por dos cincuenta y nueve No mentira Estoy jugando Estoy broma Dos cincuenta y nueve No Tres cincuenta y nueve Y te lo puedes llevar Hoy mismo Así es Aquellas personas Que tienen ese trabajo pesado Que trabajan en la yarda En la construcción Que necesitan un vehículo Que tenga la fuerza Y el poder Para poder Seguir trabajando Pues vengas en ahora mismo Para acá Para Ford Ben Kia O comience dando una llamadita A ese número Que se encuentra en pantalla Donde lo vamos a ayudar Para que usted salga manejando Porque De más que en otro lugar Ya le dijeron que no De más que tiene en su casa Un vehículo Que no le funciona Que pasa más tiempo Con el mecánico Que con usted No pierda más tiempo No pierda más dinero Y llámanos ahora mismo A la línea En Ford Ben Kia Donde no somos los más grandes Somos los mejores ¿Qué tal amigos? Yo soy Andrés Nieto Yo soy la chicanita de Rosa Para invitarlos Que nos acompañen Aquí a la agencia Kia De Rosa en Vertejas Ya recuerden Que aquí hemos estado En otras ocasiones Invitándolos Esta ocasión Los invitamos Porque tenemos Los mejores precios Tenemos las mejores ofertas El mejor trato Aquí se le trata A usted como en familia Aquí se le quiere Aquí usted viene Sin carro Y sale manejando Así de que Bienvenidos a la agencia Kia Porque como dice el dicho No seríamos los más grandes Pero somos los mejores Señor, señora Si usted ya perdió su tiempo Porque pasó horas y horas Días enteros En diferente en dealer Y le dijeron Que no estaba aprobado Pues no se preocupe Porque aquí en Ford Ben Kia Si usted no tiene crédito Está aprobado Si tiene mal crédito Aprobado Que está en bancarrota Aprobado Que le pagan el efectivo Aprobado Que no tiene social Aprobado Que no tiene licencia De conducir Aprobado Pues no se preocupe Aquí está 100% aprobado Y no tiene que venir Si no quiere Lo único que tiene que hacer Es levantar ese teléfono Y llamarnos a la línea Que se encuentra en pantalla Por teléfono Puede comenzar Su trámite de compra Así que no tiene que pasar Horas y horas Esperando su aprobación Porque aquí le vamos a decir Sí o sí Amigo No espere más Venga ahorita mismo O llame ahorita mismo Porque todos están aprobados Y el inventario Se va rápido Especialmente con estos pagos Que tenemos Con el inventario certificado Nuevo Los Lexus Las camionetas que tenemos El inventario nuevo Pero lo mejor de todo Como siempre decimos El pago mensual 2.59 Y te puedes llevar Una 2013 Chevrolet Silverado Aquí atrás La que están viendo Gábalo Repítelo Apúntalo Llama ahorita mismo Porque esta se va rápido Así es Además en todas Nuestras instalaciones Estamos teniendo Todas las precauciones Y cuidados Con paneles Que dividen A nuestros vendedores De nuestros clientes Además tenemos Todas las áreas Desinfectadas Y diferentes estaciones Donde tenemos Sanitizer Igual que todos La parte del baño De la sala de espera Todo está limpio Y constantemente Se está limpiando Para su comodidad De su seguridad Y también para La de nuestros empleados Esto solamente Lo puedes ver aquí En Ford Benquía Donde no somos Los más grandes Somos los mejores Y seguimos aquí En Ford Benquía Trayéndole lo mejor De nuestro gran inventario Que no se puede perder Es un inventario Grandísimo De autos nuevos Usados y certificados Y la tecnología Es líder en Kia Como la Sorrento 2021 Que tenemos aquí atrás La mejor garantía Del mercado 10 años 100,000 millas Con la mejor tecnología Porque tiene Un sistema De tecnología Que te ayuda Se llama Driver Wise Technology Que te ayuda A manejar en la calle Si el carro Siente que te estás Acercando demasiado Al otro carro Que está enfrente Tiene un sistema Que se llama Forward Collision Evidence Que te ayuda A parar Básicamente el carro También tiene La cámara De Bird's Eye View Que te ve 360 grados Todo alrededor Del vehículo Y también Blind Spot Monitoring Que básicamente Te alerta Si te vas a mover Y no vistes El punto ciego A la otra persona Esto lo hace El líder En tecnología Así es Solamente Kia Puede ofrecerte Esta tecnología En seguridad Que ninguna otra Marca se la va a dar Y tampoco Lo que en ningún Otro lugar Te van a dar Es nuestra super promoción De 0, 0, 0 Que es 0, 0, 0 Cero de enganche Cero de interés Y lo mejor de todo Es cero pagos No por dos meses No por tres meses Por cuatro meses Cero de pagos Solamente aquí En Ford Benquía Donde no somos Los más grandes Somos los mejores Si ya la familia Se le agrandó Si en ese vehículo Que usted tiene Ya no le cabe Ni el perro Pues es momento De cambiar su vehículo Se vienen las vacaciones Ahorita de verano Y hay que sacar A toda la familia Porque ajá Ya ni la suegra La podemos dejar Entonces dígale A su esposo Que es el momento Para que le cambie Ese vehículo Por un vehículo Mucho más cómodo Con un vehículo Con la mejor tecnología En seguridad Y la mejor garantía Que solamente Kia Le puede ofrecer Así es La 2021 Kia Sondona Puedes alcanzar Hasta 20 personas Allá adentro Y puedes ir muy cómodo Con la mejor tecnología Porque tiene El Ford Que te ayuda Básicamente a parar Si hay un carro Enfrente de ti Tiene sensores Te ayuda a parar También tiene Smart Cruise Control Para los viajes largos Lo pones En la velocidad Que tú quieres Y el carro va Aumentando velocidad Y también Haciendo la velocidad Menos Dependiendo Con la distancia Del vehículo También Y también Tiene el Blind Spot Modern Que es Los puntos ciegos Te ayuda a alertar Y te ayuda a mantener En el mismo carril El Lane Keep Así es Y el Lane Departure Así que vas a manejar El carro más seguro Con tu familia Por un pago De solamente $2.59 Así es Solamente $2.59 Por un vehículo Nuevo Un vehículo Con la mejor garantía Y un vehículo seguro Que solamente Kia La línea Que se encuentra En pantalla Porque aquí Lo aprobamos Sí o sí Porque en Fort Bend Kia No somos Los más grandes Somos los mejores Attention Attention This is a very Important message From Fort Bend Kia Please pay Very close Attention Hey everybody This is Enrique Lance General Sales Manager At Fort Bend Kia And I have Something really Important I'd like to Talk to you Guys about Inventory We need Cars And we Need Your car With Used car Values Being at An all Time High Right Now Is the Best Time To sell Your car If you Ever Thought About Trading It In Or Buying Something New Go To Fort Bend Kia Dot Com Fill Out The link On The Website Send Us Your Information And You'll Get An Instant Cash Offer For Your Vehicle Now Whether You Buy A Car From Us Or Not And We Hope You Do But Even If You Don't Absolutely Give Us An Opportunity To Look At That Car Because If We Look At It Like It And Send Us Your Information And We'll You An Amazing Offer Estamos Ampliando Nuestras Instalaciones Para Ofrecerles Un Mejor Servicio Así Que Aprovecha Este Momento Y Llévate Todos Los Descuentos Que Tenemos Por Remodelación Es Fácil Simplemente Levanta Ese Teléfono Y Llámanos Ahora Mimo A La Linea Que Se En Pantalla Y Por Que No Ven A Ser Parte De Nuestra Familia Ford Ben Kia Donde No Somos Los Más Grandes Somos Los Mejores Familia Hispana Seguimos Aquí En Ford Ben Kia Trayéndole Lo Mejor De Nuestro Gran Inventario Porque Tenemos Un Inventario Grandísimo En Autos Nuevos Usados Certificados Automóviles Tenemos SUVs Trucas Vehículos Para Trabajo Todo Lo Que Necesitan Lo Tenemos Aquí En Ford Ben Kia Así Es Amigos Y Vas A Ver Todo Inventario Recuerda Que Kia Tiene 10 Años 100 Mil Mías De Garantía De Los Carros Certificados Tenemos El Carfest Disponible Los Carros Están Casi Nuevos Así Es Además Comprar Con Nosotros Es Muy Fácil Tenemos Diferentes Formas De Compras Como Comprar Por Teléfono Si Comprar Por Telefono Porque En Ford Ben Kia Tu Simplemente Tienes Que Levantar Ese Telefono Y Llamarnos Ahora Misma La Línea Que Se En Pantalla Y Robert Nos Va A Atender En Español Como Si Fuera De La Familia Y Les Va A Decir Exactamente Que Es Lo Que Necesitan Para Comprar Pero Robert Cuéntanos Que Tenemos Por Acá Atrás Amigos Tenemos Una 2020 Certificada No Nueva Certificada Tele Recuerda Que Este Es El Carro Más Caliente Que Está En El Mercado Todos Quieren Este Vehículo Está Disponible Aquí En Ford Ben Kia Y Por Solamente $2.59 Te Lo Puedes Llevar Porque Estamos Ubicados En El 59 Aquí En Rosenberg Texas Así Es Y No Importa Si Usted No Tiene Crédito O Tiene Mal Crédito Si No Tiene Social O Licencia De Conducir Aquí Estamos Ayudando A Toda Nuestra Familia Hispana Y Queremos Que Haga Parte De Nuestra Familia En Ford Ben Kia Donde No Somos Los Más Grandes Somos Los Mejores Amigos Roberto Gerente De Ventas Aquí En Rosenberg Texas Quería Recordarles Que Seguimos Teniendo El Kia Telluride 2021 Disponible Aquí A la Agencia Y Lo Mejor De Todo Es Que Lo Seguimos Vendiendo Al Precio Del Fabricante No Estamos Aumentando Ni Un Centavo Arriba Del Precio Del Fabricante Así Que Aprovechen Ordena El Tuyo Hoy Mismo O Ven Agarrar Uno De Los Que Tenemos Aquí Mismo Paga El Precio Del Fabricante Y Aquí Te Ayudaremos Acuérdate Que Ford Vicky No Somos Los Más Grandes Somos Los Mejores Señor Señora Si a usted Ya le Dijeron Que No En Otro Lugar Lo Hicieron Perder El Tiempo Todo El Día Sentado Lo Caramelearon Y A la Final Le Dijeron Aquí No Puedes Comprar Pues No Se Preocupe Porque Eso No Pasa Con Nosotros Aquí En Por Ben Kia Porque De Entrada Le damos La Opción Que Usted Nos Llama A la línea Que Se En Pantalla Y Por Teléfono Le Vamos Problemas Aquí Porque Tenemos Un Plan Para Todos Y Todos Califican Aquí En Nuestra Agencia Tenemos Un Inventario Grande También No Solo De Certificados Porque Tenemos Usados ¿Verdad? Como Esta 4Runner Que Está Atrás De Aquí Y Solo Tiene 68 Mil Millas 2016 SR5 Y Todavía Tiene Garantía De Fábrica Así Que No Demoren Esa Llamada Llamen Ahorita Mismo Porque Solo Por $259 Se Lleva Este Vehículo Hoy Mismo ¿Por Qué? Porque Estamos Ubicados En El 59 Aquí En Roseburg Texas $259 Y Esta 4Runner Es Tuya Así Es Además Si usted Tiene En su Casa Un Vehículo Que No Le Funciona Que Le Suena Hasta La Pintura Pues No Se Preocupe Porque Nosotros Le Vamos A Dar Dinero Por Intercambio Por Ese Vehículo Que Que Le Vamos A Dar A Ese Vehículo Y Un Valor Muchísimo Más Alto De Lo Que Se Lo Pueden Dar En Otro Lugar Mil Dólares Arriba De Lo Que Es El Mercado Ahorita Mismo Mil Dólares Arriba De Lo Que Es Mercado Y Si Tienes Un Carro Que No Sirve Que Solo Tienes Que Empujar Mínimo Mil Dólares Así Es Así Que No Pierda Su Oportunidad Y Levanta Ahora Ese Telefon Y Llámanos A La Línea Que Se En Pantalla Y Ven A Ser Parte De Nuestra Familia Ford Benquía Donde No Somos Los Más Grandes Somos Los Mejores Y Seguimos Aquí En Ford Benquía Trayéndoles Una Pequeña Muestra De Nuestro Gran Inventario Quiero Comentarles Que Estamos Ampliando Nuestras Instalaciones Estamos De Remodelación Porque Queremos Que Usted Si Usted Que Está Ahí Sentado Haga Parte De Nuestra Gran Familia Ford Benquía Así Es Amigos Gracias A Ustedes Podemos Expandir Este Dealer Y Queremos Hacerlo Lo Más Limpio Lo Más Profesional Que Podamos Hacer Y Es Todo Para Ustedes También Aumentando El Inventario Así Que Estamos Buscando Inventario Si Tú Tienes Un Intercambio Que O Vehículo Que Quieres Simplemente Vender Llama El Número Que Está En Pantalla Y Te Damos El Valor Por Teléfono Sin Tener Que Traerlo Aquí O Si Quieres Ir A la Página De Web O Por Tu Celular Busca Fordbenquía punto Com Haces Trade Evaluation Y Instant Cash Offer Se Llama Así Que Lo Hacemos Instant Instantáneamente Tenemos Inventario Certificado Y También Carro Usado Como Este Lexus Que Está Aquí Atrás Con Solamente 80 Mil Millas Lo Hemos Inspeccionado Así Que Está Casi Como Nuevo El Vehículo Pero Lo Mejor De Todo Son Los Pagos 2 59 Y Te Lo Lo Que Necesita Para Comprar Con Nosotros Y No Se Preocupe Por El Idioma Porque Aquí Hablamos Español En Todos Nuestros Departamentos En El De Ventas En El De Mantenimiento En El De Finanza Servicio Todos Hablamos Español Y Lo Vamos A Atender Mejor Que Su Familia Amigos Acuérdense Lo Único Tienes Que Hacer Es Llamar Al Número Que Ayudar Aquí En Forbenquía No Somos Los Más Grandes Somos Los Mejores Y Seguimos Aquí En Forbenquía Donde Queremos Darle La Bienvenida A Esos Compradores Por Primera Vez Esos Compradores Que No Tienen Crédito Que Tienen Mal Crédito O También Aquellos Que Reciben Su Pago En Efectivo Quiero Decirles Que Con Nosotros Si Es Posible Comprar Además Eso Cero De Enganche Cero Por Ciento De Interés Y Cero Pagos Por Cuatro Meses Así Que Aprovecha Hoy Mismo Y Si Tienes Un Intercambio Estamos Dando Hasta Mil Dólares Arriba Del Valor De Kelly Blue Book Porque Necesitamos Inventario Tenemos Inventario También En Nuestra Agencia Certificado Y Carros Usados Como Esta Camioneta Que Está Aquí Atrás GMC 2018 Con Solamente 29 Mil Así Que Tiene Garantía De Fábrica Todavía Aprovecha Porque Este Te lo Lleva Por 259 No Mentira Estoy jugando Estoy probando 259 No 359 Y Te lo Puedes Llevar Hoy Mismo Así Es Aquellas Personas Que Tienen Ese Trabajo Pesado Que Trabajan En La Yarda En La Construcción Que Necesitan Un Vehículo Que Tenga La Fuerza Y El Vamos A Ayudar Para Que Se Salga Manejando Porque De Más Que En Otro Lugar Ya Le Dijeron Que No De Más Que Tiene En Casa Un Vehículo Que No Le Funciona Que Pasa Más Tiempo Con El Mecánico Que Con Usted No Pierda Más Tiempo No Pierda Más Dinero Y Llámanos Ahora Mismo A La Linnea En Ford Donde No Lanz General Sales Manager At Ford Ben Kia And I Have Something Really Important I'd Like To Talk To You About Inventory We Need Cars And We Need Your Car With Used Car Values Being At An All Time High Right Now Is The Best Time To Sell Your Car If You Ever Thought About Trading It In Or Buying Something New Go To Fort Ben Kia Dot Fill Out The Link Car From Us Or Not And We Hope You Do But Even If You Don't Absolutely Give Us An Opportunity To Look At That Car Because If We Look At It Like It And Decide We Want To Buy It We'll Cut You A Check For It On The Spot You Can Spend Your Money Anywhere You Like So Now Is The Time Go To Fort Ben KIA Dot Send Us Súper Promoción De Cero 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 ¿Qué Es Cero 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 De Enganche Cero De Interés Y Oígame Cero Pagos Por Cuatro Meses Cuatro Meses Eso No Se lo Dan En Ningún Otro Lugar Solamente Aquí En Ford Ben Kia Carro Absolutamente Nuevo Como Cruise Control 360 Camera Toda La Tecnología Está Disponible Y Solamente Por Un Pago De 179 Así Es La Mejor Garantía La Mejor Tecnología En Seguridad Y Los Precios Más Bajos Solamente Lo Vas A En En Ford Ben Kia Y Si Estamos Ampliando Nuestras Instalaciones Para Ofrecerles Un Mejor Servicio Así Que Aprovecha Este Momento Y Llévate Todos Los Descuentos Que Tenemos Por Remodelación Es Fácil Simplemente Levanta Ese Teléfono Y Llámanos Ahora Mimmo A La Línea Que Se En Pantalla Y Por Que No Ven A Ser Parte De Nuestra Familia Ford Ben Kia Donde No Somos Los Más ¿Qué tal amigos? Yo soy Andrés Nieto Para Invitarlos Que Nos Acompanen Aquí A la Agencia Kia De Rosas Ben Texas Ya Recuerden Que Aquí Hemos Estado En Otras Ocasiones Invitándolos Esta Ocasión Los Invitamos Porque Tenemos Los Mejores Precios Tenemos Las Mejores Sofertas El Señor Señora Si usted Ya Perdió Su Tiempo Porque Pasó Horas Y Horas Días Enteros En Diferente En Diller Y Le Dijeron Que No Estaba Aprobado Pues No Se Preocupe Porque Aquí En Ford Ben Kia Si Usted No Tiene Crédito Está Aprobado Si Tiene Mal Crédito Aprobado Que Está En Bancarrota Aprobado Que Le Pagan El Efectivo Aprobado Que No Aprobado Y No Tiene Que Venir Si No Quiere Lo Único Que Tiene Que Hacer Es Levantar Ese Teléfono Y Llamarnos A La Línea Que Se En Pantalla Por Teléfono Puede Comenzar Su Trámite De Compra Así Que No Tiene Que Pasar Horas Y Horas Esperando Su Estas Que Tenemos El Inventario Nuevo Pero Lo Mejor De Todo Como Siempre Hicimos El Pago Mensual 2 59 Te Puedes Llegar Una 2013 Chevrolet Silverado Aquí Atrás La Que Están Viendo Grábalo Repítelo Apúntalo Llama Ahorita Al Miso Porque Esta Se Va Rápido Así Es Además En Todas Nuestras Instalaciones Estamos Teniendo Todas Las Precauciones Y Cuidados Con Que Todos La Parte Del Baño De La Sala De Espera Todo Está Limpio Y Constantemente Se Está Limpiando Para Su Comodidad De Su Seguridad Y También Para La De Nuestros Empleados Esto Solamente Lo Puedes Ver Aquí En Ford Ben Kia Donde No Somos Los Mejores Amigos Roberto Gerente De Ventas Aquí En Rosenberg Texas Quería Recordarles Que Seguimos Teniendo El Kia Telluride 2021 Disponible Aquí A la Agencia Y Lo Mejor De Todo Es Que Lo Seguimos Vendiendo Al Precio Del Fabricante No Estamos Aumentando Un centavo Arriba Del Precio Del Fabricante Así Que Aprovechen Ordena El Tuyo Hoy Mismo O Ven Agarrar Uno De Los Que Tenemos Aquí Mismo Paga El Precio Del Fabricante Y Aquí Te Ayudaremos Acuerde Que En For Vickia No Somos Los Más Grandes Somos Los Mejores Bueno Amigo Lamentablemente El Tiempo Se No Se Acabó Pero No Se Preocupe Que Si Usted No Vio Este Vehículo Que Estaba Buscando Nuestro Inventario Se Actualiza Todos Los Días Pues Que Tienes Que Hacer Levantar Ese Telefono Y Llamarnos Ahora Mismo A La Línea Que Se Está Buscando Ven Y Aprovecha Nuestros Descuentos Por Remodelación No Espere Más Y Ven A Ser Parte De Nuestra Familia Forden Kia Decidí Cambiar De Carro Y Mi Mujer Me Decidí En El Condado Forden Ahí Está La Agencia Kia Carro Citrus Cargonita Yo De Allí Quiero La Mía Y Nos Fuimos A La Agencia Hablar Con Los Vendedores Salió Roberto Y Enrique Con Muy Buenas Atenciones No Seremos Los Más Grandes Pero Somos Los Mejores Claro Que Si Mi Raza Hispana Si Piensa Cambiar De Carro Nos Esperamos En Forden Kia Bueno Bonito Y Barato Solamente Forden Kia De Rosenberg Petal Los Esperamos Chau Hos Glame God Go Pe Gods With